captado por cámaras de seguridad quedó el momento en que un hombre sustrae una motocicleta en un hecho registrado la tarde del pasado viernes en el sector madrigal de esta ciudad de san francisco de macorís me estaba acechando tú sabes yo trabajando y en los vídeos están ahí en la que en la foto porque seguimos los vídeos y la foto de un vecino yo le dije que me hiciera el favor para delatar para descubrir quién fue que me hizo entonces él se mete y me acecha y en lo que yo le pagaba y se mete y agarra el motor y se lo lleva con una mochila que tengo documentos tengo este libreta de banco tengo cédula y tengo mi herramienta de trabajar también y se lo lleva como si no las fotos están ahí no lo identifique no pero porque yo estaba para dentro pero este la cámara ahí está la cámara y la foto y en la tiene su noticiero regional robinson polanco